qué pasa chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo el análisis de todos los reworks nuevos que tenemos que hay un montón os voy a traer los mejores o al menos los más destacados primero os hago la promoción de mi descripción tenéis varios links uno es para hacer los mismos de mi canal de apoyar mi contenido también podéis hacer donaciones tenéis también el discord de la crew que la descripción del vídeo hablamos de la crédito y sólo hablamos de fútbol hablamos de subasa hablamos de todo de nuevos parking cero para organizar torneitos tal os recomiendo mucho entrar y luego si no tenéis las cuentas fresh de vegeta que son las cuentas nivel 1 con muchísimas dream balls y con los muchísimos dream balls y tickets 6.800 dream balls por 15 dólares todo al nivel 1 muchísimas dream balls de farmear toda la historia sin tocar así que podéis farmear muchas más hablar con él en la descripción tenéis su telegram y su discord decirle que habéis de mi parte y eso 6.800 dream balls por 15 dólares la cuenta nivel 1 todo esto ya sin farmear todas las redes sin farmear y muchísimos tickets y demás para haceros el equipo a vuestra como os guste a vosotros bueno vamos a empezar poco a poco espero llevarlo un poco en orden samuráis luego los dream fest dream colección estos de que tuvieron los alemanes y esas cosas entonces vamos a empezar un poquito vamos a empezar con Nita, Nita al final le han cambiado alguna cosilla le han metido que las stats up sea Aoi, Urabe y Ken, más tres antes creo que solo era hoy pues ahora se lo han puesto también a los al resto al Ken y Urabe luego tenemos el resto lo han dejado igual y la verdad es que remata flojo Sanita tiene 700 y pico solo es contra europeos bueno remata flojo y sinceramente no a mí me parece que es un tío que no no merece la pena la verdad no merece la pena si le tienes bien y ya pero siguen dejándole con el mismo bond que era un 70% y tiene la inspiración y tal pero no sirve o sea no sirve tenemos a Sorimachi Sorimachi también pues hombre de volea te pillas a 167 que son números flojos se mete el más 20% con Hyuga y luego es verdad que tiene la extensión de regate y pared a Hyuga a Takeshi Ken les mete más tres pero al final al Ken este azul delantero le han metido también ese más dos extra a todos los asiáticos y también bustea a Hyuga y tal entonces no sé si merece mucho la pena te puede rentar si llevas al Ken portero sinceramente si llevas al Ken portero te puede rentar si te falta algún hueco el Vulcan sería mejor opción de delantero rojo en el team asiático porque te metes en más dos extra pero hombre está también flojo de stats o sea es es un jugador usable pero ya está el Soda tiene buenas stats de primeras por el maestro de los duros y el ataque inspirado pero pero el problema es que no mete no mete extra son encima también luego también es verdad que le mete ese más cinco al portero pero es un poco es un poco que el Dream Collection es mejor si vas a meter a un Soda es mejor meter el Dream Collection que te metes en más tres extra y ya está la putada de este meta que tenemos ahora es que al final los mismos jugadores por ejemplo el Misugi no están sacando Misugis buenos pero da igual porque está el de secundaria y ese que mete más cinco y al final te trampea y te fastidia y te obliga a llevar el Misugi si no quieres que otro jugador que te saque más bond te reviente ese es el problema entonces bueno este también es un poco flojo Soda lo han dejado magníficamente increíble en aumentar las stats el resto se lo han dejado igual sigue metiéndose más dos y luego tiene el escudito y le ha metido un stamina killer más 20% el consumo de stamina de los rivales pues ya sabéis pilla casi 700 de bloqueo contra los delanteros entrada también 150 y pico Inter 640 y algo si este yo usaba este y a Higawa si ya me parecían que estaban usables o sea quiero decir tampoco eran super tops no pero eran usables pues imaginar ahora les han aumentado las stats por la cara pues super usable y Higawa es God Higawa le han aumentado las stats le han metido la oposición que es decir contra toda la gente que tenga algún tipo de pasiva o latente que por la energía ya sea por tener más energía o por tener menos energía le aumente stats se lo come es decir al nuevo natu por ejemplo se mete un más 30% encima contra ellos es la misma que la que tenía Salinas pero este tiene tanto para la gente que cuanto menos energía tiene más aumenta sus stats o momentum como para los que cuanto menos energía tienen más aumenta sus stats y momentum o sea si la energía te cambia y te cambian las stats este pavo te hace archienemigo de eso es una auténtica más resbaladidad o sea pilla si le metes eso se metes en más 30 extra y te pilla 800 de bloqueo 700 y pico de entrada o sea por ejemplo ahora mismo no hay muchos te han inspirado y estas cosas pero por ejemplo el nuevo natu de la Dream Championship el verde que va a ser una bestia este Higawa le haría counter se metes en más 30 y ahí le frena tiene el aguante tal ha aumentado las stats se le ha metido encima Japos más 3 antes tenía más 2 ahora tiene más 3 auténtica maravilla este es muy muy bueno qué decir de este señor qué decir de Matsuyama está al nivel ahora mismo de Karts o sea está al nivel de Karts de primeras por el ataque inspirado pilla más stats luego ya se queda quedando un poco más flojo pero pilla más stats que Karts luego encima creo que Karts tiene maestros de los duelos 10% solo a Matsuyama le han metido 20% de maestros de los duelos fijaos la última latente antes no tenía nada tenían hueco lo mismo Ligawa y el Soge les han metido una latente extra y es que pilla 722 de entrada y 730 de inter de primeras luego sin el maestro de duelos es un auténtico bicho Matsuyama yo le voy a intentar poner en mi equipo porque ahora mismo puede ser de los mejores mediocentros del juego es un auténtico pues me queda poca batería es un auténtico monstruo la putada es que no tiene boost extra entonces hay que ver cómo compensar eso pero ya veremos y luego tenemos a Ken que le han dejado bastante bien porque le han metido ese más 2% asiáticos y eso sabe o sea el regate y la pared no son las mejores pero no están mal la pared pues 680 no llega a los 700 pero no está mal la entrada es floja la Inter no está mal aunque tiene auto Inter meter goles no va a meter goles o sea tiene 755 es flojo pero bueno tiene ese más 2 extra que encima le mete a Hyuga a Takeshi y Sorimachi un más 1 entonces te pueden meter al Hyuga un más 3 para el Team Hapo yo personalmente creo que prefiero usar otro tipo de jugadores y meter al Ken Portero sobre todo ahora que todo el mundo lleva verdes pero es verdad que también hay mucho azul es que ahora mismo no hay un meta en el que digas jugar este portero es el mejor porque es que te vienen con todo si vas a jugar con el Hapo te viene Hyuga verde que es el delantero es verdad si no te viene el Misaki que es azul y ya te fastidian en el latino tienes a Rival Superstar que es God que es azul y que ahora se va a usar más con el Natu verde así que también estás igual y el europeo pues bueno es verdad que está Schneider pero ya están sacando más gente de Next Dream también el Natu tal pues y el Santana ya al final es depender lo que lleves el portero yo creo que voy a llevar el Ken verde o sea el Ken rojo Super Dreamfest porque la cosa es que también tiene el alerx enemigo este que tiene Hyuga que es contra la gente de tan inspirado y tal se mete más boost y yo creo que dependerá mucho de si veo que me encuentro muchas naturezas porque igual luego no me encuentro ninguno Santana pues hombre la han dejado con la China que no está mal 783 usable pero en el resto es normalillo no está mal se puede usar el Santana se puede usar es más 10 contra catch el Tenacidad el aumento de las stats pues hombre casi tiene 700 de regate pase también 600 y pico y chilena también 780 y algo en defensa es flojo pero bueno es usable este de Santana también es usable Casa Grande pues hombre para el Team Latino lo necesitas sí o sí porque le han puesto un más 3 le han aumentado creo que antes un más 2 al Latinos pues ahora es un más 3 en stats sí quedando un poco así normalillo pero bueno para el Team Latino lo necesitas sí o sí Alberto Alberto también es muy flojo de stats encima no mete ningún boost extra ni nada es verdad que tiene más esto de los duelos le han metido más esto de los 20% así que te puede robar balones yo en el Team Latino pues preferiría gente que tiene más boost porque es lo que les hace falta el Pepe, el Leo es verdad que defensa es justo andan un poco flojo pero bueno pues está bien es usable también contra europeos solo es contra euros la cosa que se mete ese más 20 contra el resto nada pero bueno ya es decisión de cada uno y lo mismo el Radunga Radunga al final es contra japonesos y europeos es lo que le falta al Alberto y su porte a Alberto y pillando y con esa pasiva pues hombre 660, 613, 625 no está mal pero tampoco es ultra top no va a sufrir va a sufrir un poquito la cosa es bueno que ahora la cosa es que ahora mismo en el juego no hay ningún jugador que se pase a se pase a pues como digas que se pase por el campo a fuerza bruta excepto el Mbappé azul que le pusieron una absurda absurda cantidad de stats en pase con la pasiva esa que se iba cansando al 50% se les fue la olla pero por eso puedes usar este tipo de defensas se pueden usar el Leo pues hombre es bastante malillo normalillo digamos con enlace nacionalidad aumenta Santana y a Pepe más 3 te bloquea técnicas mete la inspiración cuando ganas un duelo entonces la cosa de este es pues al principio intentar ganar un duelo al principio meter esa inspiración a todos el más 5 y luego si quieres meter un pase y tal pero hombre Santana y Pepe más 3 es usable este Leo es usable al final en el equipo pues no es un tío que si aciertas duelo se la va a llevar igual que el resto al final es lo que os estaba diciendo no hay nadie ahora que te vaya a reventar el balón a fuerza bruta igual el Gentile Dream Collection que es una auténtica bestia pero bueno Machuillama de primeras igual te la puedes robar porque tiene la pasiva sin pasiva igual no pero hombre este es para enfrentarse eso a los a los delanteros MCA rivales de primeras ganar el duelo meter inspiración te sirve para el team latino el team latino la verdad que le han metido buenos boosts y ahora son muy usables Pepe es para usarlo en el área de penalti en los laterales te metí el bondo de 7,5 a Santana Leo le mete un más 2 y a los latinoamericanos nos mete un más 3 muy necesario para el equipo latino muy necesario no pilla a ver pilla estas normalitas la verdad 660 de regate 600 y pico de pase defensa no llega a 600 a ver no va a ser un cono acertando duelo lo dicho te puede hacer las cosas pero tampoco le pidas panacea es verdad que reduce el autointer de los rivales también es un jugador support muy support encima no va a ser un cono como el Misugi te va a hacer cosas y aciertas duelos y tal así que es un jugador muy support para meter también necesario para el team latino este sobre todo de ese más 3 es que les han metido creo que han pasado estos de más 2 el hapo lo controlo más porque los uso todos los días y estos yo creo que tenían un más 2 y ahora les han metido un más 3 como Aligawa les han aumentado las stats Margus creo que lo han dejado exactamente igual que estaba antes más 1 tiene unas stats irrisorias y el regate y tal 630 el pase pilla algo bueno 680 pilla con la pared que no está mal aunque necesita la pared buena pero el resto es malísimo defiende como el culo malo o sea malo malo tenemos a Chester Chester como decía Handrex que pasamos por su canal que os iba a decir ah si el Chester a ver no está más regate 640 el pase 670 usable para eso para empezar el duelo meter la inspiración intentar darle a Schneider la inspiración creo que haces en un más 3 y la han subido a más 5 para los alemanes que mete a todos los alemanes ese más 5 y luego tiene escudo ya sabéis las inspiraciones es lo que estuvimos hablando ayer en el Discord las inspiraciones al final no meten solo a un personaje o sea te meten a todos tus aliados alemanes o sea cuando ganas un duelo le metes ese más 5 a todos tus aliados hasta que a todos tus aliados hasta que hasta que usen el siguiente comando entonces está muy roto esta pasiva al final si te haces un equipo totalmente alemán y haces esto estás metiendo más 5 extra a todos y por eso las inspiraciones son tan importantes realmente AutoInter reducción 20% de los rivales y escudito del 5% pues usable a ver para el team alemán lo puedes usar pues para ganar ese más 5 y tal pero bueno yo creo que la gente va más que al team alemán en algunos casos te mete unos europeos latentes extras europeos y ahí están Hyuga flojo la verdad 738 alcanzarse se metía bueno o sea al pasar el tiempo se metía un 30% la metía un bond de 7% encima dividido muy flojo este Hyuga no sirve para nada Sneijder no está mal Sneijder si le usas con el fútbol extremo que se mete ese más 10% extra te pilla unos 780 de remate que no es top pero tampoco están tan mal usables para los días rojos todas estas latentes también tengo que decir o sea todas estos reworks quiero decir están pensados más para los 10 monocolor y tal o sea yo creo que han hecho un intento de esforzarse intentar mejorar un poco los 10 monocolor meter muchas extras pero bueno el Sneijder así el fútbol extremo está fuerte o sea pilla 700 de regate que sería lo que te pilla el Superstar también de pase te pilla parecido el Superstar en el fútbol extremo estoy hablando cuando está con el más 10 extra y en Tino sí que no llega como Superstar pero 780 pues no está mal depende del portero que te toque contra algún verde pues podrías meter gol contra Gino igual contra el resto poca cosa y luego tenemos a Santana este Santana lo han dejado de locos este Santana está muy bien es verdad que regate pase tampoco es que sea bueno en pared tiene una bestialidad la verdad porque ya sabéis que tiene técnicas combinadas más 10% y luego aparte te bloquea una entrada siempre una entrada una inter siempre y luego te bloquea aparte otra del 80% es una técnica bestialidad que en acidad también tiene por lo que le viene genial para usar el Full Metal Phantom que gasta muchísimo y eso las técnicas combinadas se mete más 10 por lo tanto este pavo al final con el Full Metal pilla 808 pilla un pega muy fuerte este tío si usas el Full Metal Phantom pega muy fuerte si usas también las paredes combinadas que sería el dúo de oro de Brasil que sería con Natureza o la NRS con Rivao Natureza te pilla 700 y pico de pared que está muy bien o sea de pared y tiro pilla muy buenos números en el resto no le pidas nada pero bueno juegas un poco con bloquear técnicas y acertar duelo y en defensa bueno en defensa es flojo pero atacando está muy bien este Santana le han hecho un rework muy 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 usable lo recomiendo el Team Latino ahora mismo si enchufas los Superstar Rivao Roberto con el nuevo Natu y este tienes un auténtico equipardo ahora mismo porque tienes te faltaría igual rojo pero puedes usar el Santana Super Dreamfer rojo el que tenía ataque inspirado el que venía la primera vez con el Full Metal ese tío también pega muy fuerte así que le podéis usar también este la cosa es que es constante el otro depende de ataque inspirado este es constante pero así por tener uno rojo también porque al final para tirar azul ya tienes a Rivao que va a tirar igual y es Dios y si no la naturaleza también va a reventar y luego vas metiendo todos los boosts que hemos estado enseñando antes todos los latinos el Casagrande el Alberto el Radunga las tienes que llevar porque tampoco hay muchos defensas latinos más y luego al final el portero latino es espadas el mejor portero latino es espadas es un equipo y ahora mismo el latinoamericano ha vuelto al meta estaban sin portero estaban que les faltaba alguna cosilla pues ahora están muy muy fuertes Subasa usable usable pero no me gusta o sea es verdad que tiene 630 de de pase o sea de regate perdón el pase también 640 tal en Inter no está mal la entrada es un poco flojo es flojo es flojo es verdad que te bloquea dos técnicas luego la sincronización no le sirve porque 750 para meter gol es muy flojo el Superstar es mucho mejor este tío la verdad que es usable o sea lo puedes usar en día azul porque tampoco creo que haya otro Subasa azul para usar pero es que yo creo es lo que os estoy diciendo han hecho los rewards para que vayas un equipo full para que hagas un equipo full monocolor y tal y tengas los equipos que quieras pero otro jugador un poco flojo Misaki no le han dejado nada mal Misaki ya hice el análisis ayer le han cambiado la pasiva bueno la latente que tenía que era siempre que era creo que solo la zona vital era un más 5 ahora creo que tiene un 10% en el área penalti y en la zona 14 así que le han aumentado la zona extensión de regate el bond sigue siendo igual y si rematas en el área al final con la volea y tal con la nueva volea pilla casi 800 que no está mal con el tiro 770 es pa usarlo en el día rojo o sea si no tienes otro Misaki es pa usarlo en el día rojo y como lo he dicho el Misaki es pa usarlo en el día rojo y ya está o sea no tiene malas stats regate y pase y tal en la zona 14 y en el área de penalti pues pilla casi 700 o sea que está muy bien en defensa y tal también fuera de la zona 14 está un poco flojo pero es usable o sea es usable si no tienes otro Misaki yo es el que usaría la verdad la pasiva también tiene lo de evitar auto Inter está bien si adivinas el duelo al final le puedes meter pases a la gente y tal es lo de siempre ahora al final estos se pueden usar de remate tampoco le pidas demasiado pero hombre alguna cosilla te puede hacer no está mal está usable está usable este es el otro Chester que también le ha metido inspiración a los MCAs delanteros en la zona vital o sea en el medio campo en la zona 14 se mete 30% bloquea dos técnicas dos regates del rival para meter Inter también tiene asistencia del 80% bloquea técnicas y tiene debuff pues está bastante decente o sea si está en el medio campo yo casi prefiero llevar a este que el otro Chester diría yo la verdad tampoco es la gran cosa o sea tiene unas estas un poquillo flojas pero bueno tiene la inspiración lo de bloquear dos técnicas esas cosas a ver el otro Chester es mejor de stats digo pero este la cosa es que tiene inspiración siempre está con la pasiva el otro ya sabes que si se cansa tiene menos es ya elegir es que ya depende de lo que quieras hacer y como puedes completar el equipo si necesitas más azules para las team skills si necesitas un rojo tampoco de uno a otro te va a cambiar demasiado la cosa es usable pero las stats son un poquillo flojillas o sea es peor que el Tsubasa por ejemplo Rework usables pero ya o sea no es un cono que ya lo metes y dices hostia que malo es un sables y ya está Miguelito es una auténtica barbaridad Miguelito tiene stats normalillas o sea tampoco es 600 de regate o sea 600 de entrada 623 de inter regate 630 y pico pase 640 la zona vital es que la zona 14 es la zona vital el medio campo y la zona 14 se mete 20% evita que hay bloque en dos técnicas también la killer 20% y stats y stats más 30% cuando el oponente selecciona blocaje y 100% autointer a ver es un jugador poco práctico es el Miguelito de siempre poco práctico poco práctico es que no tiene extensiones ni tiene nada skip o sea yo no lo usaría la verdad es verdad que pilla esos 850 de tiro ahí lo veis pero eso es porque está puesto con el más 30% cuando el otro elige blocaje y desde la zona 14 y nadie va a tirar de la zona 14 porque le cae mucho el balón flojo o sea es es flojito la verdad es un jugador que nada este sí que no lo usaría porque claro es a ver es verdad que lo comparas con el Chester pero el Chester tiene tiene otra otro enfoque su utilidad es inspiración intentar regatearte a los delanteros para meter esa inspiración a los delanteros MCAs metiendo los pases bloqueando las técnicas haciendo la asistencia también para trolear y este en cambio pues tiene unas stats flojas de defensa y para ser MCD solo MCD porque el Chester al menos tiene doble posición y luego encima es que no te va a llegar al área ni extensión ni nada Miguelito fuera a hoy pues es bueno solo contra Nohapos porque se mete más 20% contra Nohapos ahí te pillaría unos 600 y pico pero contra contra Japos va a comer poronga la verdad contra Japos va a comer poronga y la cosa es que ahora hay un meta muy extendido y a mi justo eso de ser archinemigo de Japos ser archinemigo europeos y tal no me gusta demasiado no me gusta demasiado porque es que ahora mismo todo el mundo usa diferentes equipos si te enfrentas a alguno a ver es verdad que ahora hay mucha gente con Xtreme y eso son casi todos Nohapos es usable la hoy te mete el 8% de de hotline con la Inter buena pilla buena Inter la entrada bueno y luego al final pase y regate pues eso si te acerteras duelo se las va a llevar la cosa es que tampoco quieras que te va a hacer mucha la cosa está usable Rafa malísimo Rafa malísimo tiene unas estados flojas es verdad que tiene más todos los duelos Rafa es bastante malo tiene más todos los 30% fútbol extremo 60% que gana un duelo inspiración MCAS delanteros que está bastante bien estamina menos consumo estamina perdón bloqueo de técnicas pero las stats que tiene son muy flojos o sea las stats base que tiene aun con el maestro de duelos son son flojillas la verdad o sea al final te la juegas mucho a ganar los duelos si no ganas duelo estás muy muy jodido muy muy jodido otros te van a sacar igual lo que estoy diciendo es que no estoy diciendo que fuerza bruta cuando decía antes es que cuando alguien usa un pase da igual que te use en Inter y tal que que cuando te uses un pase y tal da igual que uses Inter o lo que sea que al final te van a sacar la barra a favor 100% el Rafa no va a sacar nada en la cosa y otros igual te sacan un 30% un 20% alguna cosa así que dices bueno podría robarla pero esta peña no entonces el Rafa por ejemplo me parece que es muy malo Akai es usable de primeras tiene un bloqueo bastante bueno 730 por el ataque inspirado que es un 20% a los mediocentros defensas y porteros mete un más 2 escudo del 4% y luego bloquea una técnica especial del rival 100% auto Inter de primeras está bien o sea si de primeras con el ataque inspirado está bien cuando se va cansando si que va a flojear pero de primeras para sacarle en algún momento suplente de los Japos en el banquillo es bastante usable justo la defensa Japo ahora mismo si tienes a todos los tops no puedes meter a nadie más es la putada del team Japo que está muy encajado o sea es muy difícil hacer cambios porque todos los defensas tienen boost soga tiene boost y gawa tiene boost les vas a llevar luego tienes el soda dream collection si le quieres llevar si no tienes el urabe samurai nuevo que también tiene boost y luego ya sería meter pues no sé si metes el ishizaki con el urabe porque si no el urabe está un poco flojo tal depende un poco depende un poco así que este no tiene hueco me parece el team Japo de primeras le metes de suplente y ahí le puedes sacar si quieres para que haga alguna cosilla y este señor pues eso es lo que me da pena que tampoco tiene unas stats de la rehostia pero no es tan mal que tenía lo de lo de que la defensa sigilosa ataque inspirado del 30% le han puesto el bond diferente 4 y 3 es un 7 tenacidad pero es la cosa está el misugi está el nuevo misugi super drin que es muchísimo mejor que este pavo muchísimo mejor y luego aparte está el otro secundaria que le fastidia es lo que le pasa a este misugi que no está mal para usar de para usar de de parche pero es que tiene opciones encima del mismo color el otro que es mucho mejor entonces este pues bueno no está mal o sea se puede usar pero es un parche diría yo poca broma este señor lo han dejado increíble 728 de bloqueo 679 de entrada y inter también 685 porque es que encima le han puesto más cosas el ataque inspirado es un 10% así que tampoco se va a notar mucho cuando se vaya cansando va a seguir siendo sólido más 10% es también a killer inspiración del 5% de clubes creo que esto lo habían aumentado y luego también antes creo que metía un menos 3 ahora mete un menos 5 me parece cuando pierde el duelo el debuff al rival buenísimo ahora han aumentado las stats buenísimo ahora mismo es un defensor increíble autointer autoblock del 80% bestial o sea bestial es que si lo comparas en si misugi tampoco pilla tantos números diferentes lo que pasa es que como tiene 30% del ataque inspirado a la mínima que le vayas usando un par de técnicas se te cansa que flipas y se te quedan unas stats flojas porque ya se ve sin pasiva en cambio a estos que les están poniendo como al nuevo natu les están poniendo un 10% la diferencia no es tan grande cuando se cansan y luego encima pues eso tienen inspiraciones debuffers cuando pierden la cosa de estos es que gana duelo mete boost pierde duelo mete debuff este gentil es muy bueno este tío en el equipo next dream yo creo que es titular Genzo es malísimo le han puesto contra bueno era contra no japos 20% más 15% de contratiros desde fuera del área aumenta el fútbol extremo 20% al parar mete a los japoneses más 2 es verdad que tiene boost pero es muy malo y 4 más jugadores más 6% es malísimo o sea con la pasiva ya metida pilla 718 o sea la gente que tiene le mete en gol prácticamente todos los rewards que estaba diciendo que igual no te metían en gol pues esos te meten en gol el Sorimachi a este le hace un hijo el Ken igual si te descuidas también le mete gol a pesar de perder en color flojo a este le han hecho unas stats flojas Gino hombre 704 de puño flojo también o sea los porteros al final pensar que Ken y tal están cerca de los 800 y el Müller Genzo es el más sólido y tiene 780 y luego ya Spaz y tal tiene 660 estos están muy flojos la verdad y Spaz es más de lo mismo 730 la han puesto que encima solo contra clubes más 15% y el Bon y tal tampoco se usa y luego bueno este es el Santana que se filtró que ya os lo enseñé el otro día en fin a ver que no pilla mal los números con la volea del Dream Collection pero me parece que ir a Pity a una semana de aniversario o sea una semana a un par de meses de aniversario cuando está confirmado que van a venir Superstars porque la pool uno va a ser o Pierre o Ino o creo que era Díaz los tres más votados van a venir me parece un poco si te sale la primera rotación bien pero si eres una cuenta que tiene pocas tirimpos me parece un poco arriesgado lanzar sinceramente porque tampoco es que vaya a ser la panacea y luego aparte viene aumentados con los españoles que son bastante malos y con alguno más así que son bastante flojos sinceramente entonces en resumen aquí tienes lo que le pone el Rockfrog de estrellas al final no Misaki Dream Collection tres estrellas el Tsubasa cuatro estrellas el Snyder o sea el Kaiser perdón bueno sí Snyder nuevo Dream Collection también tres estrellas y luego al final a los tres reworks a los reworks pues al Snyder rojo Dreamfest le ha metido cuatro estrellas es usable el Misaki también es usable en día rojo muy bien Miguelito es usable pero a mí no me gusta nada sinceramente me parece que para ser un MCD tiene unas stats en defensa flojas la verdad yo con él le pondría también tres estrellas y luego encima es que no va a meter gol o sea es que es un tío que no tiene extensión ni nada como coño va a llegar a la portería a hoy también cuatro estrellas y en Chile cinco estrellas es buenísimo y en Chile es que ya os digo o sea si lo tenéis en clubes o europeo y tal intentar ponerlos muy bueno lo que pasa es que en team en un equipo de europeo no se va a aprovechar tanto porque las inspiraciones son solo a club tendrías que tener europeos de club su asa malo acá hay cuatro estrellas está muy bien me parece que está bien Mitsugi también es que el problema es que es muy dependiente de la energía Hiroga no sirve para nada el Rafael también es malillo Genzo e Gino son muy malos o sea son muy malos y el espadas también no le ponen porque ya te ríes es muy malo y los latinos pues al final Natu son cinco estrellas es buenísimo el Santana es que el Santana la cosa es que el azul rework es mucho mejor y luego si no también tienes el super trífer rojo que es muy bueno Alberto tres estrellas Pepe por lo que suportea porque suportea muchísimo reduce auto inter y tal cuatro estrellas Radunca también es como Alberto al final es que esta la putada es que estos defensas si te haces el equipo full latino los tienes que llevar porque si no es que no hay defensas para el equipo latino es esto o nada y Casagrande cuatro estrellas que está bien el Leo también cuatro estrellas que está bien espadas dos estrellas Chester cuatro estrellas Margos es malo el otro Chester también cuatro estrellas es lo que os digo son muy support son para el equipo europeo los puedes usar y luego los Japos Soga es auténtica bestia Gabo es cinco estrellas es que los dos no necesitaban rework y les han hecho rework por la cara les han aumentado las cosas es una auténtica barbaridad Sorimachi tres estrellas que en cuatro estrellas por el 2% extra a Japos que está muy bien Matsuyama es buenísimo o sea Matsuyama ahora mismo está al nivel de Karts Matsuyama ahora mismo está al nivel de Karts Superstar incluso de primeras es mejor luego cuando se cansa es peor pero de primeras es mejor porque tiene ese 20% más todos los duelos y tal y también tiene el marcaje y Nita es malo y Soda es que está el Dream Collection que te mete más tres entonces al final pues pa' qué pa' qué y eso es todo chavales en general pues el team latino está muy fuerte les han hecho rework a todos entonces están ahora si te haces el equipo latino con el nuevo Natu es un equipazo necesitas el Santana portero eso sí que es verdad y el resto usables pues el Gentile Back Club sigue siendo bueno los Dream Fest y tal están algunos usables el Misaki el Schneider y luego también pues los Hapos los han dejado súper bien y latinos pues está el Santana Azul que está de locos para usarlo con unos nuevos latinos está muy bien también y el Chester y tal pues también están usables ahora mismo han boosteado o sería han mejorado bastante los teams el club es pues con el Gentile los alemanes con el Chester que también ahora es mejor y los latinos han aumentado todo el equipo y los Hapos han aumentado la defensa sobre todo por el Matsuyama el Soga y el Igawa el resto pues hombre y eso gente espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que es un placer que os hayan hecho bueno hacer el análisis los reworks todo eso suscribíos y tal si os ha gustado y si os sirve y ya sabéis tenéis el Discord las cuentas fresas todas en la descripción muchas gracias y me comentáis vuestra opinión sobre los nuevos reworks un abrazo y hasta la próxima Agur